¿Cómo en un modelamiento que se está buscando solución se controla eso? ¿Qué se ha pensado? Bueno, es que en los modelos uno como que tiene, bueno, en principio debería tener muy clara la idea de qué es lo que quiere. Pero a veces no, porque en el momento cuando se controla, el resultado puede obtener una variante de la examenada. Y generalmente, ¿qué mecanismo se puede implementar a la obra de la red de modelos de las características? Sí, no, pues ensayo y error. Sí, o sea, es que aunque parezca que no sabemos cómo hacerlo, es una metodología muy válida. Digamos, tú tienes una idea y la prueba, pero el chiste es tener la flexibilidad de desechar esa idea y explorar variaciones o ideas nuevas. Entonces, si no haces la prueba, tú no sabes si esa idea es acertada. Entonces, pues ya nada más te quedas con tu idea y crees que es la clara. Y entonces, creo que es parte de cualquier teoría científica estar contrastando. Y muchos de estos modelos que no podemos contrastarlo con datos experimentales, pues entonces las simulaciones nos dan una opción. Que también, si construimos una simulación, eso no implica que nuestro modelo ya aplique. Pero por lo menos nos dan una opción de consistencia. ¿Hay alguna prevalencia entre sincronización y sincronía? En busca de autorrealización, por ejemplo. Pues sería difícil de decir qué es más prevalente. Porque, digamos, en las primeras se encuentran ambas. Y a veces hasta combinadas. Y como mencionaba, pues tienen utilidades distintas. Y pues no sé si empezar a contar los fenómenos con una u otra. Porque también uno podría decir que la asincronía es más probable que la asincronía. Entonces, uno busca todas las posibles combinaciones. Y las que son sincrónicas o asincrónicas. Digamos, en correlaciones opuestas. Entonces, son mucho menores a todas las posibilidades que, digamos, no hay ninguna correlación. Sin embargo, pues vemos que hay muchos mecanismos que promueven esta sincronización. Entonces, aunque uno empiece desde un estado asincrónico, pues hay muchos mecanismos que hacen que los sistemas tiendan a la sincronía o a la asincronía. Entonces, creo que esto también depende mucho del grado de organización de los sistemas. Yo creo que los sistemas menos ordenados, pues van a tener menos sincronía o asincronía. Y los sistemas más ordenados van a tener más sincronía. Entonces, en ese sentido, los sistemas que son muy caóticos, pues va a ser difícil encontrar sincronía en ellos. Tal vez coordinación de sistemas caóticos, eso ya sea, digamos, a otro nivel. Y eso sí se puede lograr. Por otro lado, si uno tiene sistemas muy ordenados con pocos cambios, pues uno puede decir que están sincronizados. Pero es un poco estirar el concepto, porque para hablar de sincronización, pues hay que hablar de cierto comportamiento periódico. Y si no hay cambio, pues el periodo es uno. No hay cambio. Y pues sí, todos están sincronizados. ¿Algún otro comentario? Problemas de movilidad en ciudades. Son los semáforos autoorganizantes. En este tema, Carlos es líder a nivel mundial. Ha sido también ya contactado por el Metro de México. Hay simulaciones en Bruselas. Está invitado a Sao Pablo en la semana entrante para hablar precisamente de estos temas de movilidad. Y para nosotros es una gran oportunidad conocer de esto. Porque incluso Gemay nos comentaba que también hay una línea aquí de movilidad. Nuestra plataforma, pues, es una gran oportunidad de base. Y sería un éxito también, entonces, implementar esto en nuestras ciudades, que por el tamaño podría convertirse en algo piloto. Y nos podría dar, entonces, mucho bienestar y mucha calidad de vida. Bien, entonces, Carlos, sigue tú con los semáforos. Gracias. Bueno, creo que esta aplicación sirve muy bien para ilustrar la diferencia entre el método tradicional de hacer ciencia y ingeniería y un método complejo que, digamos, toma una visión un poco distinta que ya hemos platicado. Entonces, espero que con esto se quede un poco más claro cuál es la diferencia de enfoque. Entonces, repitiendo un poco los conceptos de ayer, la predicción es muy útil para espacios que no cambian, espacios estacionarios. La adaptación es útil para espacios que están cambiando constantemente, que son no estacionarios. Entonces, ¿ustedes de qué tipo de problemas creen que sean los problemas urbanos? No estacionarios. No estacionarios. No estacionarios. No estacionarios constantes. Sí, ¿no? También ya lo habíamos mencionado, que, por ejemplo, la posición de un vehículo está determinada por las posiciones de otros vehículos. Y si, por ejemplo, yo quiero coordinar los semáforos, pues entonces tengo que considerar una situación, digamos, el estado de una ciudad, en la Ciudad de México tenemos 5 millones de vehículos, pues entonces necesito considerar la posición de esos 5 millones de vehículos que se estén moviéndonos y, en base a ese estado, tratar de encontrar una solución óptima para su coordinación. Pero en el momento en el que esa configuración cambia, pues ya es otro problema. Digamos, si nos fijamos nada más en una sola intersección, si, digamos, tengo dos calles, del norte me están llegando 10 vehículos y del este me están llegando 5, pues entonces para servir de manera óptima eso tiene una solución. Pero si después el día cambia y del norte me están llegando 7 y del oeste me están llegando 15, pues entonces ya necesito otra solución. De hecho, como que cambia ligeramente el problema, digamos, el tráfico de vehículos es muy caótico, entonces con cambios ligeros cambia considerablemente el efecto de las soluciones que yo estoy proponiendo. Entonces, podemos utilizar el concepto de autoorganización para construir sistemas que se adapten a cambio de su medio ambiente. Entonces, repitiendo lo que explicamos ayer, en lugar de tratar de resolver para cada caso de todas las combinaciones posibles de vehículos, o tratar de promediar, digamos, encontrar más o menos una solución adecuada para distintos tipos de estados, diseñamos los componentes de un sistema para que por medio de sus interacciones se encuentren constantemente soluciones a los problemas que están cambiando. Entonces, esto es muy útil para los problemas no estacionarios, que no son reducibles, porque tienen interacciones complejas, porque cuando el problema está cambiando, los elementos se reconfiguran por medio de sus interacciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de ciudades. Las ciudades son muy atractivas para la gente, de hecho, uno puede decir que el siglo XXI es el siglo de la ciudad, que por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Se espera que para 2050 el 70% de la población esté viviendo en zonas urbanas. Entonces, ¿cómo es que ha crecido tan rápido? O sea, sigue creciendo, tenemos una migración de un millón de personas a la semana a ciudades. ¿Cómo es que crece tan rápido si las tasas de natalidad son mayores en las zonas agrarias que en las zonas urbanas? Y bueno, las ciudades son grandes imágenes, son grandes atractores para la población. Ofrecen mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de salud, mejores ofertas educativas. También las ciudades permiten el desarrollo de innovación. Hay muchas ventajas que motivan a la gente a mudarse a las ciudades y también a quedarse en las ciudades, porque hay muy poca gente que deja las ciudades una vez que ya se establecieron ahí. Entonces, a pesar de ofrecer muchas ventajas, las ciudades también generan muchos problemas, precisamente dados por esta alta concentración de personas en espacios cerrados. Hay problemas de movilidad, cómo desplazarse tanto personas como bienes materiales, mercancías de un lugar a otro, cómo abastecer a la ciudad, problemas de contaminación, problemas de integración social, problemas de sustentabilidad, problemas de logística, problemas de gobernancia. ¿Sí es gobernancia en español? Gobernabilidad. Sí. Gobernabilidad. 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 Digamos, en inglés es governance. Gobernabilidad. Ok. Y digamos, hay muchos problemas que se generan, ¿no? Por ejemplo, en España ahorita está sufriendo un alto desempleo en las ciudades, porque hay mucha competencia, hay mucha oferta de época de mando de empleo. Hay ciudades donde hay mucha violencia, como en México, creo que tenemos cinco de las diez ciudades más violentas del mundo. Pues aquí en Colombia en los ochentas Medellín también era una de estas ciudades con estos problemas. Otro tipo de problemas son la aceleración racial. Por ejemplo, en Chicago es una ciudad que sufre de aceleración racial, donde distintos barrios son habitados por distintas gentes. Entonces, digamos, eso genera conflictos sociales. Entonces, bueno, ¿cómo podemos tratar estos problemas? Pues son muchos, ¿no? Uno podría pensar que con tantos problemas, pues esto como que la situación solo va a empeorar y todos queriendo llegar a las ciudades y las ciudades empeorando la calidad de la vida, pues entonces eso va a desembocar en una situación muy poco propicia para la mayoría de la población. Pero yo creo que no, que la tecnología nos permite, especialmente las ideas de la comunidad nos permiten proponer, explorar soluciones a todos estos problemas. Entonces, yo creo que aunque los problemas son reales, son los que existen, tenemos que hacer, creo que tenemos la capacidad de resolver. Entonces, ahorita solo me voy a dejar en el problema de movilidad. Y, digamos, semáforos es solo un elemento de la movilidad. Podemos indicar ocho factores distintos que afectan a la movilidad urbana. El primer, más importante, es la necesidad de desplazarse. En la Ciudad de México, el 10% de los trabajadores pasan más de tres horas y media al día desplazándose. Eso quiere decir que hay gente que pasa seis, siete, ocho horas al día nomás desplazándose. O sea, es una jornada rural completa. Y el costo de transportarse no solo es en tiempo, es en salud, es en dinero. Entonces, esto obviamente reduce la calidad de vida. Ahora, este problema de movilidad se genera, ¿por qué? Porque los lugares donde viven no hay fuentes de empleo, no hay fuentes de educación. Y cerca de los lugares donde trabajan no hay ofertas habitacionales adecuadas a su nivel de ingresos. Entonces, aquí la ciudad misma está generando la necesidad de la gente de desplazarse, de vivir en zonas muy alejadas, incomunicadas, faltantes de infraestructura. No solo vialidades, sino todo tipo de infraestructuras para después ir a trabajar muy lejos o estudiar muy lejos de donde vivir. Entonces, si reducimos la necesidad de desplazarnos, pues entonces ya no existe el problema de movilidad. O sea, el ideal sería casi que todos trabajemos en nuestra casa y creciéramos nuestra propia comida. Es demasiado utópico. Pero en la medida en la que podamos reducir la necesidad de desplazarnos, que podamos hacer compras por teléfono, por internet, no vamos a necesitar ir al supermercado, que podamos hacer lo que se llama telecomuting. Que, digamos, hay gente que trabaja, por ejemplo, dos días en su casa y tres días en su oficina. Entonces, eso reduce su necesidad de desplazarse. Entonces, educación a distancia también. En la Ciudad de México se ha empezado a realizar programas de preparatoria a distancia. Pronto va a haber también universidad a distancia, bueno, a gran escala. Entonces, todo esto empieza a reducir la necesidad de desplazarse. Otro factor es la distribución de los horarios. Si todos entran a la oficina y a la escuela a la misma hora, entonces vamos a tener que toda la gente va a estar en el mismo lugar o en la misma hora, lo cual genera acotellamientos, saturaciones de medialidades de transporte público. Entonces, en algunos lugares lo que se trata es tener cierta flexibilidad para el traje para la salida. Entonces, por ejemplo, en algunas oficinas, en algunas compañías dicen bueno, tú puedes entrar a trabajar entre las seis y las diez de la mañana, tú escoges. Entonces, la gente que se levanta temprano puede llegar a las diez, la gente que se levanta a las seis, la gente que se levanta y llega a las tres. Los que llegan a las seis, pues salen a las dos, los que llegan a las diez, salen a las cuatro. Entonces, tienen por ahí cuatro horas entre diez y doce, en las que todo el personal va a estar ahí para, digamos, resolver cuestiones que tengan que interactuar. Pero esto diluye las horas pico, ¿no? Que en comparación de si todos entraran a las ocho y salían a las cuatro, pues eran ese tipo de situaciones. Digamos, obviamente, en muchas profesiones es difícil hacer esto, ¿no? Por ejemplo, cadenas de bancos, pues todo, por lo menos todos los bancos de todas las sucursales del mismo banco abren a la misma hora generalmente. Pero sí hay unos que tienen cierta flexibilidad. pero finalmente todos tienen que llegar a esa hora. Y algo sucede también con, similar sucede con las escuelas y con oficinas de gobierno. O, digamos, un factor muy importante de la movilidad es la cantidad de vehículos y de personas. Mientras hay un mayor número de gente con la necesidad de desplazarse, pues esta movilidad va a ser menos eficiente. Y su contraparte, pues es la capacidad. Mientras más capacidad tengamos de transportar gente, pues entonces va a ser más eficiente el transporte, no es el caso. Aunque es una capacidad muy elevada. Entonces, digamos, si hay más transporte público, más oferta de infraestructura para bicicletas, más carriles para coches, entonces va a haber una mayor capacidad de movilidad. Un factor muy importante es el comportamiento. Porque podemos tener cierta capacidad en una vía o en una intersección. Pero si la gente empieza a comportarse de manera egoísta, que creo que en Bogotá son un buen ejemplo de cómo lograron atacar este problema, pues obviamente el flujo va a ser menos eficiente que si la gente se organiza de manera adecuada. Un otro factor que aquí cabría lo que vamos a ver de semáforos es la infraestructura y la tecnología. Bueno, mientras mayor infraestructura tengamos, por ejemplo, puentes, carreteras, líneas de metro, transmilenio. Mientras mayor infraestructura tengamos, pues entonces eso mejora la movilidad. Pero la tecnología también puede ayudar a mejorar la movilidad, que es lo que vamos a ver con los semáforos. Vamos a tener la misma infraestructura, pero con una tecnología más eficiente, o también después de la comunidad vamos a ver otra aplicación a sistema de transporte público. Se va a poder, con la misma infraestructura, mejorar la movilidad, porque se puede coordinar mejor los sistemas y ofrecer un mejor desempeño. Otro factor muy importante es el que tiene que ver con el aspecto social. En nuestras sociedades es un poco, pues, la gente aspira a tener un coche. Los jóvenes los bombardean con este tipo de publicidad. Entonces, mucha gente consciente o subconscientemente adquiere el valor que tener un coche. Es decir, hay mucha gente que está buscando tener un coche por estatus social. En Estados Unidos, por primera vez ya se llegó al número, digamos, por primera vez, el año pasado se empezó a reducir el número de vehículos. Porque muchos jóvenes, como ya no se creen en este cuento, dicen, bueno, ¿por qué no voy a gastar 10 mil, 20 mil dólares en un coche en vez de comprarme una bici de 50 dólares? Y en la bici voy a llegar más rápido, voy a hacer ejercicio, voy a estar inhalando humos tóxicos, entonces ya no voy a gastar en gasolina, en transporte, en seguro, en gimnasio, en cigarros. Entonces, como que ya empieza a haber un cambio en algunas sociedades, digamos, en otras sociedades, por ejemplo, en Países Bajos, que en los 70 se empezó a motivar mucho el uso de la bicicleta, pues, digamos, todo el mundo la usa. Digamos, en México todavía apenas empieza. Los temas de bicicleta compartida que han estado volviendo en muchas ciudades, parece que han tenido un muy buen efecto. Por ejemplo, en Barcelona, en una ciudad que casi nadie andaba en bicicleta, pusieron este sistema de bicicleta pública, que digamos, hay muchas estaciones en toda la ciudad, y la gente con una tarjeta cuesta, no sé, no recuerdo cuántos euros al año, en México cuesta 200 pesos al año. Llega uno con una tarjeta, saca la bicicleta con esa tarjeta, se la lleva, la deja en otra estación, y ya, ¿no? Entonces, es muy útil para la gente que necesita ser trasladados de corta distancia, pero eso también tiene un efecto positivo, porque si la gente ve que hay muchos ciclistas, entonces eso nos motiva a también tomar la bicicleta, ya sea pública o privada. También eso genera una presión para las administraciones de generar infraestructura para la bicicleta, lo cual motiva que haya más uso de bicicleta, porque, digamos, aunque ahorita es difícil imaginarlo, en los 60, 70, en Países Bajos, casi la verdad es difícil, por distintas circunstancias de que el petróleo se volvió muy caro, había una campaña muy fuerte porque había muchas muertes en accidentes viales, pues entonces el gobierno hizo una política nacional para promover el transporte no motorizado, y entonces empezaron a construir infraestructuras y ciclovías, y esto en las ciudades donde se empezaron a construir, pues esto duplicó el número de ciclistas en la Andorrapia, y esto lo mismo sucede en otras ciudades. Y bueno, finalmente, el último factor que hemos identificado es el de la planeación y la regulación. Si uno no planea cómo van a crecer las ciudades, pues obviamente va a tener, tarde o temprano, mucha vez más temprano que tarde, problemas de movilidad. Y también distintos tipos de regulación, de uso de suelo, de reglamentos de tránsito, por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México tenemos un reglamento de tránsito, tenemos un plan maestro de desarrollo de la ciudad, pero no se respeta. Entonces, pues, digamos, es como si no existiera. Bueno, entonces, obviamente, si no hay una planeación, una regulación adecuada del crecimiento urbano, pues esto va a generar problemas en movilidad y en muchos otros aspectos. Entonces, bueno, enfoquémonos ahora solo en los semáforos autoorganizantes, que como mencionaba, solo es una pequeña parte del problema de movilidad urbana, no por sí mismos van a mejorar un poco la situación, pero no van a resolver el problema de movilidad. Son muchos problemas relacionados interdependientes y, sin embargo, no es pretexto para decir, ah, pues no podemos hacer nada, sino que hay que ir buscando soluciones para distintos aspectos del problema global. Y bueno, la idea principal de los semáforos autoorganizantes es que hay intersecciones independientes de los semáforos que tienen sensores que tienen sensores y le dan preferencia a las calles con mayor demanda. Entonces, esto les permite coordinarse para generar un flujo muy eficiente de los vehículos. Entonces, el problema de coordinación de semáforos es un problema que en ciencias de la computación se conoce como exponencialmente completo. Esto quiere decir que, digamos, si yo quiero coordinar nada más dos intersecciones, pues es relativamente fácil. Si yo quiero, no sé, me tomaría, por ejemplo, dos segundos. Si yo quiero coordinar tres, entonces eso se multiplica más que exponencialmente. Entonces me tomaría, por ejemplo, cuatro. Si yo quiero coordinar cuatro, me tomaría ocho. Si yo quiero coordinar cinco, me tomaría dieciséis. Entonces así exponencialmente va aumentando el tiempo que yo requiero para encontrar una solución óptima. Y como les mencionaba, estas soluciones no solo son exponencialmente completas, digamos, que yo tomo mucho, mucho tiempo para encontrar una solución, sino que los problemas están cambiando constantemente. La configuración de los coches está cambiando y eso va cambiando el problema. Y bueno, en ingeniería de transporte se han utilizado principalmente dos enfoques. Uno que trata de optimizar las fases para un flujo particular esperado. Y otro que trata de adaptarse, ya sea de manera manual o automática, a las fases dependiendo de ciertas mediciones. Entonces, ya que el flujo está cambiando constantemente, no se puede predecir. Este es un problema espacio no estacionario. Entonces, bueno, lo que les voy a mostrar son las deficiencias de un método que se usa en casi todas las ciudades que trata de optimizar las fases para un flujo vehicular esperado. Este método se conoce como el método de OLABEL. Aquí se lo puedo mostrar en una simulación. Entonces, bueno, le voy a cambiar el color para que se vea mejor. Tenemos ahí una ciudad abstracta. Entonces, lo que trata de hacer este método de OLABEL es coordinar los semáforos a la velocidad esperada de los coches. Entonces, por ejemplo, esos coches que vienen aquí nos están deteniendo porque los semáforos se empiezan a poner en verde a la misma velocidad a la que se mueven los coches. Y los que se mueven en esta dirección tampoco se detienen. Un problema de este método es que nada más puede coordinar dos direcciones. Entonces, los que van en la dirección opuesta, se tienen que detener, se detienen otra vez, se detienen otra vez. Entonces, básicamente, bueno, uno puede comentar que en las ciudades de configuración radial donde la gente vive en la periferia y trabaja en el centro, pues entonces se puede coordinar en la mañana la hora verde hacia el centro y en la tarde hacia la pre-feil. Entonces es mejor que no coordinar nada. Pero, bueno, hay muchas ciudades como la Ciudad de México donde hay un flujo de coches en todas las direcciones a todas horas. Entonces, si a uno le toca ir a la dirección opuesta a la hora verde, pues pierde esa ventaja. Entonces, lo que unos coches ganan, otros coches pierden, que se tienen que detener constantemente. No solo eso, sino que si por cualquier motivo, y el motivo más común es que haya un número elevado de coches, digamos, si hay muchos coches, pues los coches no van a poder ir a la velocidad esperada, a la velocidad de los semáforos. Entonces no van a poder ir tan rápido como la ola verde. Entonces, si se fijan, este por ejemplo, estos ya no alcanzaron a pasar, entonces se tienen que detener. Y estos ya no alcanzaron a pasar, entonces se tienen que detener. Y estos van frenando todo. Después, si le damos un poco más la densidad, se empiezan a bloquear las intersecciones. Entonces, por ejemplo, si me fijan, en este se detiene no solo por esto, sino aquí ya se bloqueó esta intersección. Y entonces ya no se promueve. Y pero bueno. ¿Cómo dicen aquí? ¿Talacón? No sé si esto les sea familiar. Entonces, ahora vamos a ver el método autoorganizante. Cada intersección tiene sensores y con reglas muy sencillas decide cuándo hacer el cambio de luces. Entonces, por ejemplo, cuando vienen pocos coches de una dirección que tiene el alto, si son pocos coches van a tener que esperar un poco más en comparación de si son muchos. Entonces, si son pocos van a tener que esperar un poco, lo cual promueve que lleguen otros vehículos y cuando ya son muchos vehículos, antes de que lleguen a la intersección van a disparar en sí. Entonces, por ejemplo, aquí que ya tiene un grupo de vehículos, no se necesita detener. Casi no se necesita detener, a menos que haya otro grupo de coches cruzando en ese momento. Entonces, pues aquí se puede coordinar en cuatro direcciones. Tenemos otras simulaciones con seis direcciones y alcanzan esta configuración donde todas las direcciones se condenan. y después, si subimos la densidad, que con la alga verde ya se generaron los trancones, vamos a ver qué pasa. Pues, digamos, sí se detienen los coches porque son demasiados, no alcanzan a fluir sin detenerse, pero, digamos, están muy lejos de llegar a un tracón. Y no solo eso, sino que, de hecho, todas las intersecciones están usándose constantemente. Esto quiere decir que no le va a dar el SIGA a una calle que no tenga coches esperando para cruzar. Entonces, esto hace que para densidades altas, bueno, relativamente altas, todas las intersecciones estén utilizando a su capacidad máxima. Entonces, para esta infraestructura, este método alcanza el óptimo teórico. No se puede un flujo mayor porque en todas las intersecciones hay vehículos que están cruzando. Y esto cumple para un amplio espectro de densidades. Si nos vamos a densidades, digamos, ya más características de la Ciudad de México, digamos, donde casi no hay espacio para moverse, aún así no se detiene el flujo. Porque hay reglas que, si detectan que cruzando una intersección, digamos, aquí esta calle tiene el sentido de la simbase arriba, si detectan que este vehículo no puede cruzar, entonces le pone el lato para no bloquear la intersección. Y si aquí tampoco puede cruzar, a todas las direcciones les pone el lato. Entonces, en el momento en el que llega un espacio, porque estos vehículos avanzan, en el momento en que llega un espacio acá, acá se pone siga, empiezan a avanzar y en el momento en el que ya no pueden pasarse, se vuelven por el lato. Entonces, de manera similar a la formación de grupos de vehículos, que llamamos pelotones, para densidades bajas, aquí se forman grupos de espacios que fluyen en la dirección opuesta a los coches. Vemos aquí, los coches van hacia arriba, los espacios van moviéndose hacia abajo. Entonces, digamos, a pesar de tener una densidad muy alta, no se detiene el flujo y se mantiene una dinámica regular. Digamos, ya cuando por condiciones iniciales no hay espacio en las calles para liberar las intersecciones, ahí sí se generan trancones. Muy bueno. Entonces, el método de organización son nada más seis reglas, se las platico rápido. La primera regla que ya más o menos se la platiqué, trata precisamente de darle preferencia a las calles con mayor demanda. Entonces, para lograr esto, se cuentan cuántos vehículos se aproximan a un semáforo rojo a cierta distancia, ya a esta distancia, entra un coche aquí y antes de que llegue la intersección empieza a contar. Entonces, cuando el número de coches llegue a cierto umbral, a cierto valor, va a disparar el SIG. Entonces, imagínense que tenemos un umbral de 40 y nada más llega un coche, entonces va a tardar 40 ciclos, 40 segundos, vamos a decir segundos, en ponerse el SIGA. Si llegan dos vehículos, entonces va a tardar 20 segundos. Si llegan cuatro vehículos, va a tardar 10 segundos. Si llegan diez vehículos, va a tardar 4 segundos. Entonces, si llegan muchos vehículos al mismo tiempo, antes de llegar la intersección, van a disparar el SIGA, a menos que, digamos, haya alguna otra restricción con las otras reglas. Entonces, esto agiliza mucho el flujo en las ciudades. No solo porque le da preferencia a las calles con mayor demanda, sino porque organiza a los vehículos en pelotones. Entonces, es mucho más fácil coordinar, digamos, imagínense que tenemos 100 coches. Es mucho más fácil organizar 10 grupos de 10 coches que organizar, coordinar 100 coches independientes. ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo aquí un pelotón de 10 coches, pues entonces esto me va a dejar un espacio libre de un par de cuadras, o dos, tres cuadras, digamos, para densidades bajas, que pueden utilizar otros pelotones para cruzar sin interferencia. Entonces, de esta manera, se puede mejorar la eficiencia de los flujos en la ciudad. Otra regla, simplemente me asegura que los semáforos permanezcan en verde por un tiempo mínimo, digamos, para que no haya una oscilación constante. Después, esta regla lo que me asegura es que si hay un pelotón y faltan muy pocos coches por cruzar, no se le haga un cambio para que se corte, digamos, la cola del pelotón. Entonces, si se quedan pocos vehículos, se estarían esperando ahí mucho tiempo lo que llegan otra vez al umbral, porque la regla 1. sin embargo, si aquí ya hay vehículos esperando y el pelotón es demasiado largo, pues entonces sí lo puede cortar, porque estos van a llegar muy rápido al umbral. Después, la regla 4 se aplica para densidades bajas. se cumplen densidades bajas. Es básicamente si llega por lo menos un vehículo se aproxima a una luz en alta y no hay ningún vehículo aproximándose a la luz en verde, entonces cambia inmediatamente la luz. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí la simulación. vamos a poner una densidad muy baja. Entonces, aquí no se necesitan formar pelotones para que los vehículos no se detengan. Simplemente van disparando los siglas antes de llegar si es que no hay coches que estén por cruzar la intersección. Y al momento en el que cruzan, pues entonces ya se cumple la condición y ya se dispara el cambio. Entonces, digamos, por ejemplo, para la madrugada, esta regla asegura que casi no se necesiten de tener los vehículos y de manera segura, porque digamos, si la edad sigue a todos a mismo tiempo, pues hay cierto riesgo de choques. Y después estas dos reglas también ya se las platiqué, son para densidades altas que si está bloqueada más allá de una intersección o que tenga el SIGA, se pone el SIGA, perdón, se pone el lato para que no se bloquee la intersección. Y esto es si en todas las direcciones se cumple esta condición de que está bloqueado, cruzando la intersección se pone en rojo y en el momento en el que alguna de las direcciones se libere, se torne el SIGA en esa dirección. Y bueno, estos son los detalles del modelo computacional. Les quiero mostrar también una malla hexagonal. Que digamos, es el mismo modelo con las mismas reglas, pero para un escenario un poco más complejo. Entonces aquí tenemos los vehículos fluyendo en seis direcciones y también se autoraliza el flujo de manera que llegan a una configuración donde los vehículos no necesitan detenerse. Y bueno, son resultados mejor les platico estos en la primera simulación que les mostré. Estos son diagramas de velocidad. Es un diagrama de velocidad y es un diagrama de flujo. Entonces aquí es para distintas densidades. Esto quiere decir que aquí hay pocos coches, aquí hay muchos coches. Entonces para pocos coches el método de Ola Verde funciona más o menos y después se colapsa. Para pocos coches el método autorrealizante es en estados donde ningún coche se detiene, después empieza a reducir la velocidad promedio hasta que aquí ya para densidades extremas se colapsa también. Y este es un diagrama de flujo. El flujo quiere decir, bueno, lo que mide el flujo es cuántos vehículos están fluyendo, digamos, pasando en el tiempo. Se calcula multiplicando la velocidad por la densidad. Entonces, para densidades bajas, como hay pocos coches, pues hay un flujo. Entonces, para densidades bajas, pues tenemos un flujo bajo porque hay pocos coches fluyendo por la ciudad. Digamos, aunque la velocidad sea máxima, el flujo es bajo. Y después, mientras va aumentando la densidad, pues va aumentando el flujo. Y este es el flujo máximo que representa todas las densidades donde todas las intersecciones se están utilizando al máximo. Y después, para estas densidades ya muy elevadas, pues empieza a reducir el flujo porque se cumplen estas condiciones cuando las dos calles están bloqueadas y entonces no puede permitir el flujo en todas las intersecciones constantemente. Y entonces, empieza a reducir hasta que finalmente se colapse el sistema. Y de hecho, nos acaban de publicar este artículo finalmente que ya tiene como tres a mí. Ayer ya lo publicaron. Sí, de hecho, estos resultados son posteriores y los publicaron antes. Digamos, estos son los resultados en la maña hexagonal que nos interesaba comparar dos tipos de topologías. Tenemos una configuración de seis por seis por seis calles, pero después, aquí están organizadas en treinta y seis intersecciones triples que son menos intersecciones, pero una intersección triple tiene una menor capacidad que una intersección doble porque necesita otorgar, por ejemplo, si tenemos un ciclo de dos minutos, si es una intersección doble, le puede dar un minuto a una calle o un minuto a otra calle. Pero si son tres calles, necesita darle de cuarenta segundos una calle y cuarenta segundos otra calle y cuarenta segundos otra calle o otra dirección. Entonces, la capacidad del flujo máximo en las intersecciones triples es cincuenta por ciento menor cuando uno tiene intersecciones dobles. Pero si uno arregla estas interacciones dobles, pues tiene triple de intersecciones dobles. Entonces, es más difícil coordinar, en este caso son ciento ocho intersecciones dobles que también son intersecciones triples. Entonces, aquí podemos ver cómo el método de Lola Verde pues no hay mucha diferencia entre el escenario con intersecciones dobles e intersecciones triples porque no puede coordinar un número tan elevado de intersecciones. Sin embargo, el método autoorganizante digamos, estas son las curvas de óptimo teórico está morada para el escenario con intersecciones triples y para intersecciones dobles. Digamos, para las intersecciones triples en efecto es más fácil coordinar, entonces se acerca más a la curva de optimalidad pero por la capacidad de las intersecciones pues no llega digamos, a un flujo mayor a este. Digamos, aquí se refleja también las velocidades promedio. Y para el caso de ciento ocho intersecciones dobles, aunque no se aproxima tanto a la curva de optimalidad más que acá, igual que acá y acá, digamos, en estas áreas son mayores que estas dos áreas, digamos, la diferencia es considerable, ¿no? Entonces, aunque la coordinación es más compleja, puede explotar la capacidad mayor de las intersecciones dobles que un número menor de intersecciones triples. Entonces, permite explotar la topología de la ciudad de manera más eficiente que un método estático no permite. Aunque tengamos la facilidad, la capacidad incremental de las intersecciones dobles, no puede, un método estático no puede explotar esta capacidad. Y bueno, estas son las transacciones de fase, de distintas fases dinámicas que representan estos sistemas y después, pues bueno, tal vez algunos piensen, bueno, esas simulaciones se ven muy bonitas pero no nos parece nada las ciudades que yo conozco. Entonces, de hecho, eso fue lo que nos dijo el ministro de transportes en Bruselas. Entonces, con un alumno de delegación de Holtz, en su tesis de licenciatura, desarrollamos una simulación de esta avenida en Bruselas, la Vestrat, que es corta, mire como un kilómetro pero es muy importante porque, digamos, desemboca al centro y mucha gente lo utiliza en la mañana especialmente. 60 mil coches al día pasan por ahí. Y entonces, hicimos una simulación muy realista, de hecho, de una versión preliminar de este método de control autoorganizante de semáforos y obtimos resultados muy orientadores porque, en promedio, se reducen a la mitad los tiempos de espera. Esto quiere decir que los tiempos de viaje se reducen en 25%. Entonces, aquí podemos ver, digamos, nos proporcionaron datos reales que ellos tenían de mediciones de cuántos vehículos llegaban a esa calle. Digamos, hicimos toda escala con una simulación con física realista, con distintos comportamientos de conductores. Y entonces, para distintas horas de la semana, de la semana del día, digamos, a las 7 de la mañana es la hora pico. Entonces, el método de hora verde tarda unos... a 7 minutos pasan los coches detenidos en esa calle de un kilómetro y con nuestro método pasan menos de la mitad. Y esto está a otras horas que no hay... de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!